Hello boys and girls, bienvenidos. Hoy en el Salón de Idiomas os vamos a hablar sobre el Listening Trinity IC3, el Trinity C1. Pues bien, igual sabéis ya que la parte de Speaking y Listening van juntas. Estarías únicamente tú y el examinador. Entonces, opinamos y creemos también, y nuestros alumnos también opinan lo mismo, que la escucha de este examen en comparación con otros, como el Baptist Advanced o Cambridge, el Advanced de Cambridge, es bastante más facilillo. ¿Y por qué? Pues en primer lugar porque el Listening de Trinity IC3 es solo uno, no hay muchos más. Entonces, no nos podemos liar demasiado con las respuestas. Pues bien, vamos por partes. Entonces, el primer paso que vas a hacer se te dirá que escuches el Listening sin tomar apuntes para que al finalizar tendrás que resumir de forma muy precisa y concreta de lo que iba la idea principal del Listening. Pues por ejemplo, tendrías que decir algo como The Listening is talking about the pros and cons of living in the countryside. Ya está, no más. Una frase no demasiado larga. ¿Vale? Y con eso nos quitamos la primera parte de Listening. En la segunda, se te va a pedir que menciones o bien pros y contras, o bien que digas cuáles son los aspectos fundamentales que se han tratado en el Listening y sobre todo que digas cuál es la conclusión del señor o la señora que habla en la escucha. Aquí podrás tomar apuntes. ¿Va? Nuestra recomendación es que te centres en la escucha y que realmente lo que apuntes en tu cuaderno, o perdona, en la hoja que se te vaya a dar, sean palabras clave. ¿Vale? Pero que no escribas frases, porque al fin y al cabo tendrás que desarrollar lo que hayas comprendido con tus propias palabras. Bien, una vez escuchado por segunda vez el Listening, tendrás únicamente un minuto para hablar. Y enfatizo esto mucho. ¿Por qué? Porque si hablas más de un minuto, es muy probable que suspendas. Es curioso y es que puedes comprender perfectamente el Listening, sin embargo, si te explayas más de un minuto, tu nota puede variar. Así que entrena mucho, tanto en tus clases de inglés como en casa, en hablar únicamente un minuto, incluso menos, no pasa nada. ¿Va? En ese minuto, como te comentaba anteriormente, tendrías que decir los pros y los contras, o los aspectos fundamentales de lo que hayas escuchado. Puedes utilizar tus propias palabras y sobre todo, recuerda mencionar la conclusión del señor o la señora que hablaba en la escucha. ¿Ok? Y nada, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace que os va a llevar a varios artículos que tenemos colgados sobre esta prueba, incluido Listening. También en nuestro canal tenéis un Listening para poder practicar y estamos aquí para ayudaros con lo que sea. Muchísima suerte con el examen, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!